Rock, 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 battle on the track, boy No sé quién traza mi dibujo y a veces lo tacha Estoy en racha, recomponiendo cachos rotosos Descubro la trampa, una trama unida en mi contra Frente con frente con mi propia cara y la eterna pregunta Solito frente al mundo no me asustan ya Que me coma lo duro, le doy verga, bla Aquí y ahora y se apureta No hay leña más que la que ha de doy hoguera, mírala Bla, 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 eres un charlatán Una estatua de sal subida en pedestal Bla, 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 bla Bla, 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 bla Eres un charlatán, una estatua de sal Subida en pedestal, me descojona man Desmonto la comedia, el puto teatro calla Eres la estafa pero no me callas Tú sigues con tus artimañas Mi casa está cerrada, los engaños Jody los años, escapando como niños Sígues en la sombra, hundido en tu propio abismo Desde aquí ha visto lo triste de esto Yo solo juego en mi terreno Limpio mi quelo, tú escóndelo La mierda fuera, tú tápalo Dándome el palo, los recuerdos todos fuera Aquí no hay sitio pa' más mierda Le doy candela, que arda todo No vale la pena, ya sonríe al humo De la hoguera, cenizas quedan Soplo y desaparecerá Eres tierra que más mi vida solo huella Unas pisas, unas pisas Un corazón que se entristece por la mierda Que le toco, ve, tú aquí no vuelves A llamar, no, haz de tu vida Lo que quieras, ya la mía, no la jodes más Cuento los días y hacia atrás Duermo de día y poseído Por la noche lo sabrás No sé qué ocurre, pero algo pasa No sé quién traza mi dibujo y a veces Lo tacha, estoy en gacha Recomponiendo cachos rotos Descubro la trampa, una trama hordida En mi contra, frente con frente Con mi propia cara y la terna pregunta Solito frente al mundo, no me asustas ya Que me comas todos los duros Le doy vergabraz Aquí ya ahora hay saborena No hay leña más que la que arde Doy hoguera Mírala Bla, 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 bla Eres un charlatán Unas tatuades han subido a un pedestal Me las cojaron más Desmonto la comedia El puto teatro calla Un estafado pero ya no me engañas Allá tú sigues con tus artimañas Aquí no, mi casa está cerrada A los engaños Joder, los años escapando como niños Sigues en la sombra Hundido en tu propio abismo Desde que ha visto todo lo triste En esto solo juego en mi terreno Limpio mi queda Tú escóndilo La mierda afuera Tú tápalo Dándome el palo Los recuerdos todas fuera Aquí no hay sitio Pa' más mierda Le doy candela Y queda todo No vale la pena Sonríe al humo De la hoguera Las cenizas quedan Soplo y desaparecerá Eres tierra que va a mi vida Solo huella unas pizzas Unas pizzas